seguidamente daremos inicio con la primera ponencia del día de hoy denominada dónde vive usted aportes de la geografía al estudio de la salud a cargo de la doctora rocibel piques abarca vicerectora de investigación de la uned a quien cedo la palabra un saludo muy especial a don rodrigo y agradecerle que nos haya acompañado en esta tarde en el inicio de una actividad tan importante un cariñoso saludo al equipo científico del litoral pacífico y por todas las razones que don rodrigo mencionó antes porque es la conjunción de esfuerzos multidisciplinarios inter institucionales y de cara a uno de los temas más relevantes que podemos estar enfrentando en este momento como es el estudio de la salud un saludo muy especial a las personas que forman parte de este equipo y que nos colaboran desde diferentes instancias un saludo cariñoso a los compañeros y compañeras de la uned también felicitarles por la iniciativa y desear que el evento sea muy exitoso y que todo lo que podamos generar en estos días de reflexión y de trabajo se convierta también en conocimiento al servicio de nuestro país y para la mejora de la salud un saludo muy especial a las personas que nos acompañan desde nuestro país y desde otros países y a las que se van a sumar posteriormente para ser parte de la actividad sean bienvenidos y bienvenidas bien vamos a dar inicio con una presentación que yo he pensado sobre todo basada en la importancia de la geografía en su aporte al estudio de la salud y parte justamente de esta pregunta dónde vive usted porque la respuesta hoy en día evoca muchísimas nuevas preguntas y motiva análisis muy profundos la presentación se dirige fundamentalmente a estudiantes y espera plantearle la relevancia de los abordajes multidisciplinarios y del diseño multimétodos en el abordaje de la salud ya que como vamos a conversar a lo largo de esta presentación toda la tecnología ha mejorado a lo largo de los años y gracias al desarrollo de las distintas disciplinas a la incorporación de esas herramientas tecnológicas y al surgimiento de nuevos campos disciplinarios disculpen la salud puede ser abordada con mejores herramientas y podemos a partir de este abordaje generar mucho mejores soluciones brevemente quisiera decirles que hay un marco disciplinar en mi presentación y que parte de la la división que se hace académicamente de la geografía como geografía física y geografía humana nos vamos a ubicar en el campo de la geografía humana que básicamente trata el estudio de los procesos sociales en interacción con el soporte territorial en el caso de la salud hay una evolución histórica importante inicialmente este estudio se denominó geografía médica y los abordajes eran fundamentalmente desde la lógica de la enfermedad dentro del campo de la geografía humana las geografías de la salud ha sido la respuesta a una transformación de los enfoques con los que se estudia la temática y es considerada incluso una subdisciplina dentro de la geografía humana recientemente se ha hecho una transformación del abordaje de estas temáticas y se ha incursionado mucho más en el tema de salud entendiendo entonces que sus intereses son estudiar y brindar alternativas en un tema entendido como bienestar físico mental y social para ello la perspectiva de la geografía y más específicamente la geografía humana y su campo de acción justamente promueve la relación multidisciplinar y multimétodos desde la conformación de equipos de personas investigadoras que confluyen en un articulador fundamental el soporte territorial y valga esto para homenajear el equipo que nos convoca hoy porque es justamente ese tipo de conformación la que ha llevado al avance de la disciplina y ha permitido los mejores aportes en este tema desde esta conformación se han desarrollado investigaciones y mucho más innovadoras se partió en un momento de la relación con la epidemiología y en el tiempo siente esto ha permitido precisamente enriquecer los trabajos compartidos y ya no nos quedamos entonces con los condicionantes propios de la enfermedad sino que en conjunto podemos trascender y continuar hacia el logro de mejores esquemas valga también señalar que la geografía de la salud como subdisciplina enfocada en esta relación dinámica entre la salud y los lugares hace una indagación en la que trata de señalar que no estamos haciendo un estudio de un fenómeno en un entorno sino más bien que estamos entendiendo el fenómeno desde el entorno con todas las particularidades que éste conlleva en este sentido es muy importante decir que cuando hacemos un reporte de geografía de la salud o del cuidado de la salud debemos ir más allá de la descripción y construir desde el lugar porque el lugar importa porque el lugar señala porque la enfermedad se comporta diferente y porque para la propuesta que queremos construir es importante que tengamos la posibilidad de hacer esas diferenciaciones. Este enfoque es de origen relativamente reciente y su desarrollo refleja una crítica del alcance que hemos podido lograr también cuando fuimos adoptando mejoras al enfoque de la enfermedad y los estudios monocausales fueron dejando espacio para diseños mucho más ambiciosos. Para poder darles un ejemplo de cómo podríamos desde la geografía humana abordar esta temática he querido contarles brevemente que otra de las subdisciplinas es la geografía económica y justamente desde el esa perspectiva hicimos un estudio hace un tiempo que también partía de la pregunta ¿dónde vive? y en esa ocasión agregamos ¿y dónde trabaja? orientado a la indagación de las economías locales. La metáfora que ustedes tienen en pantalla es precisamente la forma en la que hemos podido llamar la atención de la complejidad de los fenómenos. Básicamente la metáfora señala que lo que consideramos del fenómeno, lo que vemos en nuestra realidad a simple vista, es realmente un porcentaje muy pequeño y que todo lo que se enmarca sumergido y que sostiene lo que podemos ver es sumamente complejo y es muy importante que en el momento en que desarrollamos investigación hagamos un esfuerzo para entender toda esta dinámica que está a la base de lo que vemos manifiesto en nuestros entornos sociales. Así por ejemplo en el tejido socioproductivo la parte manifiesta es el mercado laboral formal y la parte sumergida tiene que ver con todos esos tejidos locales que hacen posible que las economías funcionen. La informalidad, el trueque, el pluriempleo, el trabajo infantil, el autoempleo, las asociaciones, las formas colectivas y solidarias y otras estrategias con las que las comunidades logran resolver. En ese estudio nos dimos a la tarea de conseguir datos que permitieran entrar un poco en esta parte sumergida. Habíamos partido inicialmente de los datos del censo de población que básicamente nos indican que la mitad de la población del cantón vive y trabaja ahí mismo. Esto se dio en el estudio piloto pero es una constante que hemos encontrado en otros cantones también. Se explora entonces cómo se conforman esos mercados locales muy relacionados con las capacidades cantonales y los tejidos de diferentes organizaciones. Estos datos logramos completarlos un poco con la información sobre patentes, la bolsa de empleo de la municipalidad, así como el nivel de instrucción de la población y los programas de capacitación brindados por todas las instituciones que participan de este tipo de esfuerzos. Universidades públicas, organizaciones locales, el mismo gobierno local. En el contexto actual y en la obligación de plantearnos el estudio de un contexto tan complejo como en el que nos encontramos en este momento. Es importante tener en cuenta estas ideas que nos ha aportado la geografía humana, ya no para explorar qué sucede en el mercado laboral local, en nuestro contexto específico que podría ser perfectamente el liderazgo pacífico, que de hecho que pues estuvo en una de las etapas de ese estudio, sino para dar una mirada a las propuestas conceptuales y metodológicas con las que la geografía humana ha abordado todas estas problemáticas y ver que tenemos ahí elementos muy valiosos a tomar en consideración. A modo de ejemplo, voy a citar brevemente un caso que es siempre referente en este tipo de conversatorios, pero que nos deja varias enseñanzas interesantes. Cuando estudiamos la geografía de la salud, siempre tratamos de indagar históricamente cómo empezó esto y quiénes son los pioneros y cómo hicieron para avanzar en el campo. Y uno de los estudios famosos es justamente la experiencia documentada que desarrolló John Snow en Londres en 1854. Fíjense que este señor era especialista en varias áreas de salud, epidemiólogo, y estaba encargado de analizar las fuentes de agua de dos empresas que brindaban servicios en Londres y la relación que se estaba dando con los brotes de cólera. Él tenía la hipótesis de que había una relación entre agua y la enfermedad, pero en medio de desarrollar su estudio, surge en el espacio, en el barrio en el que él está, un brote. Entonces, hacia el lado, el estudio que está desarrollando de las dos empresas y se dedica a explorar a profundidad qué está pasando en el barrio en el que él está ubicado. Y esto, según el historiador que documenta la experiencia, lo hace con la ilusión de conseguir datos empíricos que precisamente fundamenten la hipótesis que él tiene de trabajo. El mapita que tienen en pantalla fue el que él elaboró. En una elaboración muy meticulosa, pero tremendamente sencilla, lo que él hace es hacer un registro de las personas que habían fallecido y mide la distancia a la fuente más cercana de agua y establece que hay una fuente que está contaminada y está propagando la enfermedad. Lleva la información a la entidad sanitaria y la entidad sanitaria toma la decisión y clausura la fuente quitándole la palanca. El historiador dice que esa fue una medida con un costo grande de enojo por parte de la población que no entendía muy bien, disculpen, por qué le estaban aplicando ese castigo. Este breve ejemplo lo he traído para que veamos que los abordajes se han enriquecido a lo largo del tiempo, pero sin embargo las buenas preguntas siempre han surgido de la dedicación de quien investiga. Y en este momento además podríamos decir que de la posibilidad de diálogo en pequeñas comunidades académicas que permitan precisamente revisar y mejorar las preguntas con las que nos estamos acercando al fenómeno que queremos estudiar. La fotografía es nada más para darles un detalle actual. Existe una pop que está cerca de la fuente en la que originalmente se registra todo esto en Londres, que lleva el nombre de John Snow en homenaje al investigador. Veamos entonces, disculpen, que el cuadro que tengo en pantalla es únicamente una sugerencia. Cuando hacemos investigación en este tema, contamos con diferentes herramientas. Algunas son más intensivas y otras más extensivas. O lo que, perdón, podríamos decir en lenguaje cotidiano, algunas son más cuanti y otras son más cual. Yo quisiera pensar que esa división ya la hemos superado. Que nuestro proceso de investigación primero se sienta a plantearse qué está sucediendo en el problema que queremos abordar, como lo hizo el investigador que recién conocimos. Y a partir de ahí, formulamos las preguntas. Y entonces podemos venir a un cuadro como este y determinar cuáles de esas preguntas son más intensivas y cuáles más extensivas en su abordaje. Y que entonces, por lo tanto, entendamos que los recursos metodológicos no son excluyentes, que una investigación no pierde prestigio porque haya dedicado hacia una vocación más cuante o más cual, sino que se justifica en la vocación de la pregunta que queremos contestar y del objeto al que queremos darle atención. También quisiera compartirles que de la transformación que hemos podido observar a lo largo del tiempo, existen muchas preocupaciones emergentes de una gama muy amplia de todo lo que podrían ser los estudios en salud. Cuando ha sido estudiado por geógrafos del cuidado de la salud, ha llegado a significar, sobre todo, en el amplio sentido de la palabra. Y ha podido, en compañía de otros profesionales, trascender el enfoque del cuido hospitalario para transformarse en una elaboración mucho más multidisciplinaria. Ha habido estudios de tendencias de la organización espacial, del cuido, de la salud, bajo el rango de sistemas sociales. Y en los años recientes, la atención se ha dedicado mucho hacia la propuesta de la política pública y hacia la mejora de los servicios propiamente dichos. Un reconocimiento de la naturaleza multifacética de los servicios y de las maneras en que las personas y las comunidades pueden aprovechar desde rangos muy distintos de vinculación con estas estructuras. También ha habido estudios muy importantes de la política social que se caracterizan por, desde el enfoque más crítico, promover el pluralismo del bienestar. Hay números crecientes de estudios y los que además, si recuerdan la metáfora del iceberg que vimos antes, han hecho un especial énfasis en todo lo que es el cuidado de la salud que viene dado por los tejidos locales. Por las redes familiares, por la solidaridad. Y en esos estudios también se han identificado elementos que posteriormente han venido a enriquecer los servicios institucionales, incorporando saberes e incorporando modificaciones en el tratamiento de la enfermedad. También se han dedicado estudios a la movilización colectiva para la generación de infraestructura. Estos están demostrando que los movimientos sociales se desarrollan en torno a la problemática de la salud y también cómo, en un sentido más amplio, de nuevo han ido a realimentar los conocimientos de democracia participativa y de cohesión social. Finalmente, también hay un área muy importante que probablemente va a tener mucho espacio en este encuentro y yo particularmente celebro eso, que es la crítica del trabajo realizado y la imagen de futuro que tenemos para todo lo que corresponda al trabajo de geografía de la salud o del abordaje de la salud en general. Comúnmente se ha ido dejando de lado, pero recientemente ha logrado desarrollar todo un abordaje teórico y una propuesta metodológica que le ha permitido colocarse en las agendas de las interacciones institucionales. Veamos entonces cómo, desde lo más manifiesto de los servicios, la infraestructura, la planificación, el uso, la vigilancia, fuimos caminando hacia el desarrollo de abordajes desde otras perspectivas. Esto nos lleva a pensar que precisamente si queremos hacer un abordaje de la salud desde el planteamiento que nos hace la Organización Mundial de la Salud, es decir, en todas sus dimensiones, es muy importante que no nos quedemos con una mirada, que no nos quedemos desde una sola disciplina, que no limitemos los abordajes metodológicos, que no dejemos pasar las bondades de las nuevas herramientas tecnológicas que permiten realmente estudios extraordinarios. Para la preparación de esta conferencia yo me puse a revisar lo reciente que hay en geografía y en otras áreas, y particularmente en el contexto de la COVID-19, y encontré estudios en los que hay diseños de aprendizaje máquina con más de 368 variables, que son análisis que han permitido devolver a las autoridades sugerencias muy valiosas respecto, por ejemplo, de las medidas de aislamiento, o respecto, por ejemplo, de las mejores vías para la incorporación en nuestra cotidianidad de lo que debe ser el cuidado, el autocuidado y el cuidado de las otras personas, en todos los entornos, en los entornos educativos, en los entornos laborales y en los entornos comunales. Sirva entonces esta reflexión para dar inicio a este evento, desearles de nuevo muchísimo provecho, invitar a los estudiantes a participar activamente y a enviar sus preguntas y sus comentarios, que ese tipo de preguntas generalmente enriquecen las investigaciones, les dan unos nuevos intereses, y nos abren a muy buenas oportunidades de trabajo compartido. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doña Rosibel. En este momento vamos a abrir un espacio para comentarios y preguntas. Las mismas las pueden hacer por medio del chat de esta plataforma y también por medio de YouTube. Así que vamos a ver si ya tenemos alguna por acá. La mayoría de los comentarios son saludos. Por aquí veo que don Carlos Hurtado nos está saludando y él es del Politécnico Colombiano Jaime Izaza, de la Universidad de Medellín y la Universidad de Antoquia en Colombia. Así que bienvenidos a esta actividad. Tenemos personas del extranjero. Si les pedimos a los participantes si desean hacer preguntas, este es el momento. Vamos a dar un espacio de 20 minutos para las preguntas y comentarios. Por acá en el chat de Zoom todavía no tenemos preguntas. Sí, los compañeros nos pueden pasar las preguntas que hay en YouTube por medio del correo electrónico. Ok, aquí tenemos una pregunta, doña Rosibel. Dice así, del señor Rodrigo Campos. ¿Existe alguna metodología más o menos estandarizada para investigar esta relación ambiente-salud? ¿Algo que nos pueda compartir? Sí, bueno, la interfase de salud ambiente ha sido ampliamente investigada, particularmente desde el marco de la salud pública. Y en particular, en el campo que yo trabajé, no trabajé ambiente como ambiente natural. Había un poco más de interés en lo que se denomina ambiente construido, que es básicamente infraestructura. Pero sí conozco que hay todo un desarrollo que justamente se dio hacia finales del 20, del siglo XX, cuando esta interfase empezó a ser muy importante para los abordajes de salud. Entonces, yo me dirigiría, Rodrigo, a los marcos de salud pública, particularmente. Ahora, si hablamos de las afectaciones, por ejemplo, del ambiente natural por la intervención urbana, pues creo que el equipo que lidera este encuentro son mucho más especialistas en esta temática y es parte precisamente de lo que aborda. Sé, por ejemplo, que Harold, nuestro compañero, va a hacer un abordaje desde esa perspectiva. Entonces, creo que por ahí contestaría yo la pregunta. Muchas gracias, doña Rosibel. Aquí tenemos otra pregunta del señor Benicio Gutiérrez. Dice así, ¿cómo podría apoyar la geografía de la salud, el combate directo del COVID-19 y las arbovirosis, dengue, zika y chingoncuña? Sí, bueno, yo les comentaba de las investigaciones que revisé en estos días. Recientemente hay un esfuerzo grande, muy interesante. De parte de la geografía de la salud, en lo que corresponde al combate de la enfermedad, entran más bien en la consideración, no solo, pero muy importante, de los factores culturales. Entonces, en este estudio que les cuento, de 368 variables, hay un componente muy importante que corresponde precisamente a variables relacionadas con las interacciones entre las personas. Yo creo que desde la geografía de la salud podríamos estar preguntándonos cómo se relaciona el lugar en el que se ubican estas personas con el abortaje que están haciendo ellos y ellas de su cotidianidad. Incluso la relación con la definición de riesgo, por ejemplo. Y entonces el espacio que tenemos ahí para acompañar la investigación de un trabajo compartido que probablemente sería más de la línea de la extensión universitaria, pero que para nosotros debería ser un solo que hacer. Que cuando llegamos a hacer la recolección de datos para conocer lo que está sucediendo en el comportamiento de las personas, que aumenta el riesgo de exposición a la enfermedad, el conocer esos patrones también nos permita devolver, en alguna medida, recomendaciones y programas de apoyo para la atención. Algunas veces hay situaciones que casi las convierte en una solicitud directa a un apoyo institucional, pero hay otras y en eso se enfoca esta investigación que pueden ser manejadas directamente por los grupos, por las transformaciones algunas veces de sus dinámicas cotidianas de relación. Entonces, yo diría que la geografía de la salud ahí se haría acompañar sin duda del especialista de salud y probablemente del antropólogo y el sociólogo. Y la incorporación de los elementos culturales e identitarios en el abordaje de la propuesta. Doña Recibel, aquí tenemos tres preguntas por YouTube, me parece. La primera sería, ¿qué elementos geográficos son más relevantes en la determinación de los efectos de los vectores de estudio? Esta es de parte de Ciencias Químicas de la UNED. Los elementos geográficos. Bueno, y ya les decía que en la geografía hay dos grandes ramas, una es la geografía física y otra es la geografía humana. Y los elementos geográficos corresponden más a la geografía física. Entonces, para el abordaje de esa respuesta tendríamos que poner a trabajar en conjunto los geógrafos físicos con los geógrafos humanos. Mi formación es geografía humana. Entonces, yo generalmente para poder trabajar este tipo de temáticas recurro a los compañeros que tienen formación, por ejemplo, mucho más amplia en sistemas de información geográfica. Y en las consideraciones de cómo está conformado ese soporte territorial. Lo que puedo decir como aprendizaje general es que con frecuencia vivimos casi que sobre nuestro soporte territorial sin tomar mucha conciencia de lo que tenemos alrededor. Uno de los ejemplos más importantes son los ríos, pero no son los únicos. Y en esa medida también desaprovechamos estas experiencias. En uno de los artículos que revisaba, el investigador empieza diciendo que cuando vamos a una consulta médica, el médico no debería preguntarnos si tenemos antecedentes de diabetes o de hipertensión arterial. Debería preguntarnos dónde vive y dónde ha vivido. Y que esa pregunta le diera información. Porque sin duda, esa pregunta nos ha puesto en relación con entornos de biodiversidad, por ejemplo, muy diferentes. También nos ha puesto en relación con calidad del aire, con calidad del agua. Entonces, para responder a la pregunta, yo trabajaría geógrafo físico y geógrafo humano en ese abordaje. Gracias, doña Rosibel. Aquí tenemos una pregunta de Susana Madrigal Soto. Ella es estudiante de la UNED y dice así. ¿Una persona que no está graduada en ninguna carrera puede hacer investigación de COVID-19 desarrollado en mi comunidad? Sí, claro que sí. De hecho, esa es parte de nuestra filosofía, diría yo, en la UNED y de nuestra estrategia de trabajo. Justamente en el acercamiento que usted pueda tener con la SED y que en este contexto que nos convoca, también es uno de los elementos más lindos que tenemos. Este grupo tiene una participación muy activa de la SED, de la UNED. Que pues vaya mucho saludo también para Lourdes y para todos los compañeros y compañeras. Desde ahí los estudiantes, muchos han tenido excelentes experiencias de vinculación con investigaciones. Existe un programa dentro de la vicerectoría dedicado a eso, precisamente se llama ProRED. Yo le invito para que se acerque y lo conozca y exploremos en conjunto qué posibilidades hay. Porque me interesa mucho conocer cuál es la pregunta con la que usted quisiera abordar COVID-19 como estudiante de UNED y desde su comunidad. Así es que espero su correo. Vamos a ver aquí nuevamente el chat de Zoom. No tenemos más comentarios, preguntas con respecto a lo que acaba de exponer doña Rosibel, me parece. Así que bueno, de tal manera como, ah bueno, aquí apareció una de último momento, vamos a ver. Dice JP Méndez, en el caso del COVID-19 especialmente, las medidas de contención de la enfermedad han afectado de formas diferenciales a la población de acuerdo con su situación económica, por lo laboral, por sus desplazamientos, por sus costumbres. En este caso, un plan de reacción ante la pandemia desde la geografía, ¿qué recomendaría si tuviera que recomendarle al ministro de Salud cómo escalonaría las medidas? Bueno, este, qué retadora la pregunta. Justamente cuando les presentaba la metáfora, pensaba en eso. Cuando hicimos esa investigación, había un mapa muy importante de los desplazamientos, precisamente, de dónde vive y dónde trabaja, la mitad de la población se queda en el cantón. Cuando iniciaron las medidas, yo precisamente recordé esa dimensión de la investigación y pensé en las dificultades que significa la caracterización que sin duda las instituciones tienen que hacer y que sin duda hay que escoger una forma de abordarlo, pero que se enfrentan con esta situación como la que usted señala. Pues creo que ha habido ya en el contexto nacional medidas que están justamente en esta lógica, ¿verdad? En la lógica de contener hasta donde sea posible para que los intercambios que se dan, pues sean los que realmente son necesarios. Los desplazan. Por eso también el asunto de que la economía local vive y trabaja contenida en un solo espacio, también fue interesante para mí. No he tenido tiempo, por razones de otras responsabilidades, de indagar lo que corresponde a los efectos de la movilización. Pero este tema que usted menciona es muy importante. Hay muchísimo desarrollo en geografía humana sobre los desplazamientos, sobre las diferencias de los desplazamientos, por ejemplo. Porque no es lo mismo el desplazamiento de la madre que lleva al niño camino al trabajo o del padre que lleva al niño camino al trabajo y de los desplazamientos que tienen otras personas que no tienen responsabilidades de ese tipo. O cuido no solo niños, de cualquier otro miembro de su grupo cercano. Entonces, yo quisiera pensar y casi que tengo la certeza de que en los modelos que está utilizando en este momento el ministerio está tomando en consideración también este tipo de variables. Y si no, probablemente sería mi sugerencia, ¿verdad? Los mercados laborales han tenido algunas características que se han visto fuertemente modificadas en este entorno, sin duda. Las modificaciones de esos mercados laborales, pues probablemente serían elementos importantes a tener en consideración en el momento de atender las medidas, por ejemplo, del distanciamiento. ¿Cómo priorizaría el estudio en los procesos sociales al respecto del COVID-19 en el territorio nacional y sus medidas? Bueno, justamente cuando les hablaba de métodos, también lo podemos asociar con disciplinas, ¿verdad? Yo pensaría que una priorización de estudios partiría aquí de un abordaje multidisciplinario, porque precisamente en el ejemplo que vimos de cerrar la fuente para evitar la contaminación en la ciudad, de hace, bueno, 1854, desde ahí conocemos que las medidas de este tipo van a generar reacciones, porque las cotidianidades de las personas, y si bien es cierto, se han visto afectadas, tampoco cambiaron, pues, para adaptarse a esto. Entonces, ¿cómo priorizamos los procesos sociales? Yo diría que tenemos que sentarnos a conocer cuáles son las dinámicas fundamentales, y podríamos hacerlo por la escala cantonal, cuáles son las dinámicas fundamentales de esa escala, qué pasa en ese cantón, y desde ese cantón, ¿cómo entonces podemos organizar más o menos rigidez o flexibilidad en algunas de las medidas? Pero si lo relacionamos con el comentario que le hacía a la pregunta anterior, también hay una complejidad muy grande en los desplazamientos. Entonces, yo pensaría en un equipo multidisciplinario que siga viendo todas esas 368 variables involucradas, que tome para sí todo lo que la tecnología permite en este momento, que hay herramientas fabulosas, y que permiten hacer un primer acercamiento, que si bien es cierto, es descriptivo, nos puede dar información muy importante para priorizar y para especificar acciones en los contextos de enfermedad, no solo de COVID, ¿verdad?, de otras enfermedades que siguen presentes en los contextos nacionales. Agradecemos a la señora Víquez, vicerectora de investigación, por su participación en este encuentro, y también por compartir con nosotros de todos sus conocimientos. Muchas gracias, doña Rosibel. Gracias a ustedes, Nancy, y al equipo organizador, a los participantes, a todos y todas. Feliz tarde, y de nuevo invitarles a escribir.